¡Ay, ay, ay! el contenido del ámbito social, con la esperanza en el mejor ácido de la Junta. Y en un momento, en fin a los derechos, pero ya la cambiamos seguro, y se la han cambiado otra vez antes. Entonces, ya estaba en el día de la Junta, cuando el presidente de la Junta, decidí que... No se oye nada. Decidí que el cambio de la Junta está en el interior de Carlos y que la mejor manera de contribuir a este cambio era el de trabajar en este nivel. Entonces, es lo que han hecho a partir del 87, para mí era muy importante este incidente crítico. Y luego había otro crítico en un momento de cambiar la lucha contra cosas, en cómo cumplir a lo positivo, a lo que están cambiando las cosas. A lo que está en el momento, creo que ayuda a lo normal. Para mí fue un momento grave el desastre COVID-19, que ya antes había conquistado en un proyecto que había hecho todo. Y a partir de este momento, incluso de dar ciertos programas, para mí era muy importante el desastre COVID-19. Y luego, esta parte de la integración de la espiritualidad, para mí ha sido el momento grave de empezar a trabajar con el sonido. Y me da la cuenta que el sonido ya está conectándonos con todos. Y si salimos del punto de vista, que todo lo que está aquí en la acción, todo ha empezado con un poco de exceso de vibrar. ¿Ya? Entonces, cuando me da la cuenta de este, y al contacto tan profundo de este, de los armónicos, no sé si se ha hecho o que son armónicos, armónicos sí son de algún tono, que se va abriendo en muchos tonos, como la luz blanca se va abriendo en muchos colores, y también se va abriendo en muchos armonicos. Y, ya, siguen los mismos en las leyes, y las leyes en las leyes en las leyes. Pero también, se ve, es el mismo, es el mismo, de los, de los armónicos, en cosas como las, en las leyes, 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 en las proporciones que tenemos en nuestro cuerpo, este, oeste, oeste, y, todo, están construidos en estos temas. Entonces, para mí, ya se ha convertido en todo el mundo, en todo el mundo, en todo lo que existe, en la relación mundial. si, si, miramos a nuestro cuerpo, pues, si, cada posta de célula, en nuestro cuerpo, tiene su tono, su vida azul, por tanto, su tono. Y, ya, toda la combinación de, estas células, ha hecho este cuerpo, y, ha hecho, cada uno, otro cuerpo. Entonces, estamos, aquí, en la sala, mañana, entre cinco días, que ha hecho, estos, estos, y, si vas trabajando, como se dice, vas ayudando, eh, eh, ayudando a, personas que han tenido, problemas, o, alimento físico, o, 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 que, es un principio, que es muy interesante, que, puede ser, si, algo, todo, equilibrado, puedes cambiar, la vibración, de esta célula, o de este, córgano, y, entonces, lo que hace, en la naturaleza, es, intentar, buscar, lo que puede ser, el individuo, o que puede ser, el individuo. Entonces, vemos, en todas partes, que buscamos, el individuo. En este caso, es, el cuerpo, buscar, los truenos, del individuo, para reaccionarse. Y, por lo tanto, es, es tan importante, tener instrumentos, que están, que están muy ricos, y, estos truencos, están muy ricos, y, algo ricos, y, también, buena planta. todo, con esto, y, que, ya, os, puede ayudar, y, ya, para mí, también, para, con, con, ya, la creación, con lo espiritual. Entonces, para mí, por caminos, desde el sonido, desde el centro, que, lleva a, puntos, donde, a otras familias, donde, nunca ha podido llegar, por la psicología, porque, ya, llegan, momentos, de, y, décadas, opcionales. Es decir, los sonidos, siempre, van a niveles, donde, tú, mantienes, el sonido, a dónde, está, donde, tú, en este momento, has hecho, aquello, o, el proceso, entonces, es, también, cuando va a ser, que algo, lo que va a pasar, la excelencia de este concierto, va a ser, muchas veces, como cada uno, no hay una simpatía, que, cada uno, va a sentir, sus cosas, puede ser, que, trabajemos próximamente, también, es posible, que, el, el sonido, va, chocando, y, que, se va a pasar, un tipo, de masaje, universalidad, y, en este punto, es posible, como una masaje, y, quien, no, quiere decir, que, pero, es posible, que, si pasa, entiendes, las vibraciones, entran en el cuerpo, y, si, se transmite, por el cuerpo, por los besos, por el agua, y, si, hay algo, que, que, esta gloria, las vibraciones, no pueden pasar, chocando, chocando, hasta que se suelta, y, los efectos, pueden durar, más, un día, y, los efectos, de los días, y, los deseos, espero, que, estén, superiores, conmigo, no, 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 ok, vamos a, empezar, con, eh, pequeña, meditación, para, el concierto, y, el concierto, si, queréis, poder cerrar, los ojos, y, eh, sentir, el contacto, con la familia. No, es una obligación, es una meditación, para meditar, conmigo, por la paz, si, cualquier, es una meditación, por la paz. pues, esconde, como lo harás, con los pies, venga, en la tierra, y, si quieres, con los pies, cerrar, los ojos, y, concentrarte, en tu estuación, inspirándome, y es tu única y tu fundamento y tu fundamento. Puedes sentir con tu cuerpo su cuerpo con cara de respiración, expandiendo y porcaiendo, inspirando y estirando. Puedes darte cuenta de qué partes del cuerpo se mueven con esta respiración y incluir cada vez más partes del cuerpo en este movimiento. Puedes incluir tus laterales, la parte frontal y torsada, exponiendo y contra él. Y también puedes incluir los brazos y las manos y la cabeza, escondiendo y contra él. En el ritmo de tu respiración. Y las piernas y los pies, hasta que sientes que todo tu cuerpo está respirando, expandiendo y contra él, cada senda de tu cuerpo. y así puedes sentir como tocas el suelo y imaginarte que este suelo es la tierra misma. y puedes sentir como la energía de la tierra empieza a subir, pasa por tu cuerpo y sale para abajo al universo. Y también puedes imaginar que la energía del universo entres con tu moradía, pasa por tu cuerpo y sale para abajo a la tierra. Y puedes combinar con tu respiración. Imaginarte que cada inspiración desde la tierra inspire su fuerza, su estabilidad y un grande amor. Un amor maternado término, un amor maternado término que te atrasa, que te sostiene y que te acompaña en cada paso para tu vida en la tierra. Un amor incondicional. Y con grande inspiración desde el universo, inspiras la luz, la paz y la paz en el amor. Un amor para nada más que te atrasa, que también te atrasa. Un amor que te inspire, un amor que te atrasa de la vida con la tierra. Un amor que te diga, en cada paso en tu camino para estudiar. También un amor incondicional. Y puedes sentir como ambos energías, ambos árboles, empiezan a vivir de limpiante y nutriente. Puedes imaginarte con cada inspiración que se va todo lo que está preparado para avanzarse. Y para todas formas, porque ya has vivido esta experiencia, y no tienes que vivir de más. Ya has aprendido la lección. Y con cada inspiración, te inspiras en amor desde la tierra y del universo, que va llenando, donde has dejado de todo, con las cosas que se han marchado. Puedes sentir como te va llenando en cada vez más con agua, con más y más, con más luz. Y cuando empiezas con el sonido, puedes cantarte con el sonido de la aguda, en el diálogo todo el día más, y también en la piel de tu mente. Y tú misma o tú mismo puedes ayudar en este proceso, dirigiendo estas energías y las vibraciones del sonido a sitios en tu cuerpo o en tu vida, donde necesitas más luz, más amor y más paz. Para que sea esta noche y esta tarde, es por cierto un momento de paz y amor, y luz. Eje y la luz y la paz y el amor. Gracias. 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 Gracias.